TORO DINIS Como abuelos maternos hace a Sansao, casea 472, y fábrica FIV de Brass, RRP5921. Este toro, transmite a su descendencia beta caseína, A2-A2. La leche A2 tiene como principal diferenciador facilitar una digestión más ligera que la leche convencional. Esto se debe a uno de sus componentes, la caseína. La leche de vaca puede tener tres tipos de caseína, denominados alfa, beta y kappa. Concretamente, la caseína beta puede ser a su vez de cinco tipos, A1, A2, B, C y A3. La diferencia de cada uno de estos tipos son las moléculas que tiene la leche, que varían en función de la propia genética de las vacas. Si quieres adquirir la genética de este toro, en la descripción del video, te dejaremos los datos de contacto del distribuidor autorizado.